A ver, háblame bien. Follow me, Roberto. Take me in photo, please. A ver, viene. Eh, estamos en un monte. ¿Cuándo cruces? ¿Cuándo cruces? ¿Cuándo cruces? Oye, a que se hizo gracia cuando salió toda la mañana. Ahí, 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 que voy. ¿Tiene sonido la cámara esta? Sí, sí. ¿Estoy grabando vídeos? Sí, sí. Venga, venga, hay ánimo. Vamos. Vamos. Bueno, venga, a darle un poco más. Gracias.